¿Qué quiero decirles con esto? Que lo he hecho, lo he editado, todo lo he subido y me lo bloquearon. Me lo bloquearon antes de que salga a la vista, o sea, no se pudo ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar solamente el audio. El audio de Dimash y su canción nueva, Fly Away, o Flea Away, o como se diga, Vuelos lejos, Volando lejos, Volemos lejos, Hagamos lo que quieran. Ahí, esa es la nueva canción de Dimash. Muy buenas a todos, gente. Soy Elis otra vez y estamos acá con un nuevo video, gente. Un nuevo video para todos ustedes. La nueva canción de nuestro amigo Dimash, ¿sí? Les voy a contar una historia. La he grabado con el video, con todo, jugando con la cámara, poniendo cámara chiquitita, cámara grande, de un lado para el otro, y todo, ¿vieron? Para que no me la bloqueen, porque la del otro día, después de dos días, me la bloquearon. Aunque si me la bloquean, después de dos días no pasa nada, porque la idea es que la veamos juntos y en dos días ya la vimos juntos. Todos los suscriptores del canal ya la vieron conmigo en dos días y luego da igual si la bloquean o no. Esto lo hacemos porque nos gusta y porque a mí me gusta compartir con todos ustedes, perdonen que tengo el pin acá, pero no se me ve muy bien. El de Dimash, ¿eh? El del fan club en español de Dimash que me regaló mi amiga Marijoni, ¿sí? Gracias, Marijoni. Bueno, lo que digo, me la bloquean por el tema de Yola S, ¿viste? Esto que te bloquean los videos y esto. Entonces, nada, como ustedes saben que a mí me gusta compartir con ustedes todo lo que sea de Dimash, ¿sí? Por más que no moneticemos, porque todo lo que el video genere se lo lleva nuestro amigo Dimashin, que es lo correcto. Está perfecto y buenísimo. El problema es cuando hacemos un video, todo su trabajo que tiene y todo, y nos lo bloquean. Ahí es como que, bueno, molesta un poquito, pero no pasa nada. ¿Qué quiero decirles con esto? Que lo he hecho, lo he editado, todo lo he subido y me lo bloquearon. Me lo bloquearon antes de que salga a la vista. O sea, no se pudo ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar solamente el audio. El audio de Dimash y su canción nueva, Fly Away, o Flea Away, o como se diga, Vuelos Lejos. Volando Lejos, volemos lejos, hagamos lo que quieran. Ahí, esa es la nueva canción de Dimash que la cantó en New Way 2021. Vale, va a ir compartida para todos ustedes, pero vuelvo a repetir, solo audio con la imagen de Dimash. No lo tenemos el video porque lo bloquean, ya lo dije, me lo bloquearon, pero tenemos solo audio con la imagen de Dimash. Esta imagen y otra que tengo también guardada por ahí, son sacadas del video las imágenes. Esperemos que esto no lo bloqueen y por lo menos escuchemos la canción juntos. Yo ahora ya la escuché, antes en el otro video había dicho que no la había escuchado porque no la había escuchado, recién había salido. Ahora ya la escuché, ¿por qué? Porque grabé el video y todo y me lo han bloqueado. Entonces, nada, vamos ahora, sí, nos vamos a poner los cascos y arrancaremos con esta imagen. Yo me iré, volveré, me iré, volveré y así cambiaremos de imagen, pero la vamos a escuchar juntos, que es lo importante, gente, es lo importante. Entonces, mirá, yo igual voy a ampliar porque una vez que a tanto tiro una pantallita, ¿viste? Así, del video. Pero bueno, mientras vamos a ir escuchando la voz. Así que, para todos ustedes, Dimash, Kudai, Bergen, Flyawai, eh, Fliawai, oh, ¿cómo se pronuncia, gente? Espero sus comentarios acá, si por lo menos les gustó el video con solo audio. Eh, pero no nos queda otra, ¿qué vamos a hacer, gente? Es así, el tema del copyright, desde el que firmó con ese Yola S, la cagamos. ¿No? Así que, vamos con la canción, espero que les guste. Para que vean la gente, mirá, la gente ahí, el público, bueno, ya pasó la gente. Pero lo cambiamos, lo cambiamos porque nos censuran, nos censuran, gente. El video lo pueden ver en el canal oficial de Dimash Kudai, Bergen. Después de este se van por ahí, a ver el video oficial. Con el calamar ahí, que también lo está viendo. All my troubles are far away, fly away, close my eyes and fly away, you see, I was better running high, you see, run away, it's not so hard, I think about the need to be loved, everybody needs to be loved, anyway. Why we have to lie every day, why we need to stay, if you don't want to stay, set me free, I want to fly away, I want to fly away, nobody can control me, I'm looking for something more, I will fly away to find my way. Sé que no es lo mismo, gente, sé que no es lo mismo, les estoy hablando desde atrás de Dimash. Sé que no es lo mismo escuchar la canción sola, que ver el video, sé que no es lo mismo, pero pido disculpas, no soy yo, es YouTube, es Yola S, que tiene sus derechos, que firmó con ellos, y tiene sus derechos y no nos dejan pasar el video. Pero bueno, escuchamos la canción, seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que esto no lo bloqueen, porque en teoría yo lo que vi que me la bloquearon por el video y no por el audio. Así que esperemos que esto no lo bloqueen y que lo hayan podido disfrutar. Si aunque no tengamos el video les gustó igual, suscríbanse al canal, denle a like, activen la campanita, dejen su comentario, compartan el video con todo el mundo, y nada, que esperemos que Dimash en algún momento hable con Yola S y con todos estos que bloquean los videos, que no moneticen está bien, pero no le bloqueen los videos, porque si no, no me hacen publicidad a mí. Que es algo que me parece que no lo entendieron. Que de esta manera le hacemos más publicidad, ¿no lo entendieron? Aquí en España necesitamos publicidad a Dimash. ¿Por qué? Porque lo queremos ver en vivo y si no le hacemos publicidad no lo traerán gente y necesitamos verlo en vivo, porque es la ilusión que tenemos todos los Dears de poder verlo en vivo a Dimash en cada uno de nuestros países. Así que, nada gente, espero que les haya gustado. Si es así, ya les dije antes, suscríbanse al canal, denle a like, activen la campanita, dejen su comentario, compartan el video, y nada más gente, nos vemos en el siguiente. Eso sí, sean felices, sin joder a nadie, sin pisar a nadie, pero sean felices, porque vinimos al mundo a eso, a ser feliz, ¿sí? Nada, nos vemos en el siguiente. Gracias gente. Gracias.